Una de las rotondas conflictivas de Barcelona Incluso tenemos que rodearla Cuidado Y bueno, aquí vamos, ¿no? Rojo, rojo ¡No mames, a la verga! Y está muy chida la Glorieta, ¿no vean esa moto? Esa moto es... Está cagadísima La combinación de Diagonal, que ya se convierte en una avenida de Sumaza Tendría sido que llegara el tranvía, pero creo que no hay ninguno por el momento Por eso Si, no Si, no No Seguro 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 Gracias.